Necesito que me digas al odio Las promesas que me diste con el niño Necesito escuchar que tú me quieres Aunque no debas decirlo Necesito que tú estés en mis canciones Y así con eso tal vez llamar tu atención Necesito nunca más yo ser el mismo Y así conseguir tu amor Así, aún sin yo merecer nada me sostiene Así, hoy sé que la verdad del amor Por mí no mueres Te necesito yo La vida si tu amor me duele Te necesito Te necesito yo La vida si tu amor me duele No aguantaría si tú aquí no estás Conmigo Conmigo Necesito que me digas al odio Las promesas que me diste con el niño Necesito escuchar que tú me quieres Aunque no debas decirlo Necesito que tú no debas decirlo Necesito que tú estés en mis canciones Te necesito que tú eres Te necesito yo La vida si tu amor me duele No aguantaría si tú aquí no estás No aguantaría si tú aquí no estás Necesito que tú aquí no estás Necesito yo No aguantaría si tú aquí no estás No aguantaría si tú Gracias.